Junta, ¿qué tal Florencia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, fueron a Quimiri juntas finalmente, cumplieron la promesa. Una recontra promesa. La promesa era que fueran dos y volvieran dos, eso lo hemos logrado. Sí, no, estuvo buenísimo, muy divertido, muy lindo, la gente de Santiago nos trató de... Vi un video que subiste vos, bailando bachata a la gente. Sí, yo le metía onda, este no era técnicamente lo mejor, pero... Pero vos no estabas bailando, vos estabas grabando en el video que yo vi. No, no, después bailé con unos chiquititos, unos divinos, pero así movían terrible. Igual, lo que se bailó mucho es huaracha. Ah, huaracha, claro, en el norte se baila mucho la huaracha. La huaracha tenía como... ¿Aprendieron a bailar de huaracha? Sí, yo me copié a de Flor, la verdad, porque yo no sé. Era como algo así. Ahí está, mirá. Y esto, nunca visto, jefe. Mica y Flor, Flor y Mica. Lo que es el poder de la huaracha, cambia la gente la huaracha. Vos deberías probar la huaracha, Tito. Voy a contar algo, yo tuve un problema con mi celular que no me funcionaba y tuve que ir a la habitación de Flor a pedirle que me preste su celular. Qué barbaridad. Está hablando como si fuera, me metí en la triple frontera sin documento, más o menos, ¿no? Y en un momento dijo, bueno, voy a hacer mato de dulce, en un momento. Igual, yo tomaba algo, pero dije... Pero ya casi, parecen casi personas, ¿eh? No, no, son... Están sociabilizando casi al nivel de unos chicos de sexto grado. Ya vienen bien. Eh, y ya creo que pasamos a octavo. Octavo, bueno. Tratamos de crecer un poco, de dejar las chiquilinapos, vamos a ser capitanas, entonces... Ya, no se puede... Hay unas imágenes, jefe, porque nos mandaron nuestros agentes en Quimilí. Ahí lo vemos, mirá. Terrible, lleno de gente. ¿Comieron empanadas, me hicieron caso? Sí, te quería mostrar, pero como eran tantas horas de viaje, dijimos, se va a poner feo. Yo tengo bastante ya, y guardada, quédense tranquilos. Había un chico que tenía una remera en la primera temporada, que la trajimos para vos, que estaba muy agradecido, así que te mando un saludo gigante. Y dejame agradecer que nos trataron realmente de diez Quimilí, todos los chicos del boliche, así que genial. Sí, Ale y Sebastián nos hicieron un ajadito re rico, así que un saludo a Estudio 54. Espectacular, bueno, la pasaron genial y pronto se van de nuevo, porque van a ir a Salta también juntas. Ahora todos los fines de semana tenemos presencia juntas, así que... Así es una cosa horrible, vamos a encontrarnos con los fans. Bueno, vamos a encontrarnos con la gente que nos quiere y nos apoya. Y con los fans también. Con los fans. Pero pronto van a ir a Salta, juntas, entonces. Exacto, vamos a estar con DJ Crazy. DJ Crazy, por favor, nos debemos algo DJ Crazy. Bueno, pásenla bien, saquen fotos, y me gusta de verdad, de todo corazón, que la hayan pasado bien, y que la gente vea ese mensaje. Me dijeron que fueron, en el viaje tuvieron bastante tiempo para charlar, ¿es así? Sí, igual, no, la verdad es que en el viaje el micro no estaba tan lleno, entonces nos separamos, para estar más con las patas esparradas ahí, pero... Esparradas, es patarradas. Es patarradas. Pero después, bueno, tocó habitación separada tampoco, pero en un momento nos mirábamos y decíamos, estamos riendo juntas. Era como raro, yo me río, nos estamos riendo, pero la pasamos bien. Era raro, era raro, nos daba mucho miedo el conductor del coche, entonces también, nada, si íbamos a morir y iba a ser juntas, sabía que yo... Qué lindo mensaje, ¿era el del auto o el del micro? No, pará, te cuento, porque los perros santiagueños pasaban, que cruzaban la ruta y no es que pasaban corriendo, así nos dijo el chofer. Se quedaban, entonces te miraban y tenía que cerrar los frenos y había chancho, había cabra, había de todo. Para hacerse un asadito. Acá Molinari quería hacer una pregunta, dígame. Quiero contar algo, porque parece que esto de Santiago vino muy bien para las chicas. Vino Flor recién y le ofreció a Mica cuando terminó de jugar, si quería tomar, porque se sentía como que estaba cansada. Porque me dijeron que leyó el libro de Bilardo en el viaje. Combate todo lo puede, ¿eh? Todo, 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 todo lo puede. ¿Conocieron algún lado? ¿Fueron a la plaza de Quimilín? La verdad, yo tuve un inconveniente que dejé la puerta medio entreabierta en la habitación y entraron las fans. Me asusté, lo vi igual, Pitu está como, dejé la puerta abierta, entraron, no le importa, está contando los puntos. Yo estaba de pijama y dije, ¿para qué entre aire? Y se ve que el portón de afuera estaba abierto y entraron y tuve que cerrarme, estaba bañado y se me pegaron la ventana. Así que fue un caos, no podía salir ni a la calle. Bueno, está muy bien, eso habla muy bien de ustedes, habla muy bien del presente de ustedes y de la gente que fue. ¿Qué dice la gente? Que cuando les dicen cosas, les preguntan, ¿qué les preguntan, qué les dicen? Por lo general siempre esto de la superación y cómo se superaron ellos a través de ver el programa. Me mandaron muchos saludos para Okiato, gritando que a Vigna y Pituela apoyan nuestras parejas. Así que, bueno, y a Nico varios me lo quieren robar, pero bueno. Pasa eso, ¿no? Que la chica dice, ¿me lo prestás un rato al novio? Lo dicen como un cumplido la gente. A Pitu solamente le mandaron saludos, así que no me dijeron que se lo querían robar. Bueno, está bien, está bien. Es una estrategia, en realidad. Igual si me quieren robar. Eso por ahí porque Nico es un poco más joven. No, sí, este ya se ha pasado, pero igual. Pero pará, la experiencia garpa, pero eran niños. Pará, ¿yo qué puedo hablar de joven? Yo tengo un año más que vos. Voy a decir igual. Yo hablé con Pitu, que es en el viaje, y cuando volví me hizo la comida hoy al mediodía, me la dejó hecha, una torta, hace un divino. Ah, sumó punto. Okiato con qué te recibió. El tío se fue a la bombonera y, bueno, de un... Y no toquemos el tema. Después de Parranga, me parece. Ah, mirá, mirá, mirá. Y ahí, ellos dos, vos sabés que Pitu parece, dice la leyenda, que Gato lo llevó de gira. No a trabajar, ¿eh? Parece que Gato le dijo, estás solo el fin de semana. A mí me dijo, a mí me dijo Pitu que se quedó en la casa aburrido. Eh, Gato, dice acá que Pitu dijo que se quedó en su casa aburrido. Bueno, todo no fue, ¿estuvo bien? Se quedó en la casa, no estuvo con usted. No, pero ¿por qué festeja así? Mauro, acérquese, por favor. No, si realmente a mí me mintió, dormiste afuera. Vos dijiste, vení acá, por favor, de este lado, porque si no, no llevo. Hola. Vos dijiste que te quedaste en tu casa. No, tuve un... No, no, la respuesta, cuando empieza la respuesta, empieza con no. Fui a comer un asado. No, no. No me dijiste eso. Sí, que a comer el asado te dije. Pareces Matt, ¿qué me dijiste? No, no, a comer el asado, sí, fui a comer el asado, me acosté temprano. Pareces Matt por cómo lo tiene la novia, te digo, esto te lo agrego yo. Ah, bueno, y nada, y después me acosté temprano y vi una película. Y Gato dice que no. ¿Cómo se llama la película? Vi la de Steve Jobs. Ya, te callás, ya, de verdad, de verdad. ¿En dónde la viste? Porque mirá, en casa no tenemos internet y no tenemos televisor. ¿Necesitás unos mangos, negro? Y se quemó la heladera nueva. ¿Puedes decir algo? En un momento la llaman a mí y le dicen, la tijera está ahí, ¿dónde te dije, Pitu? Mentiroso, corazón mentiroso. Lo más raro fue que salgo de natación y tenía dos llamadas perdidas de Flor Vigna. Digo, acá pasó algo, o acuchilló a Mica, o yo me imaginaba lo peor. Y no, era que había perdido el celular y Flor Argentina... Mirá qué malo que eras vos, ¿eh? Por ahí era porque lo estaba buscando quieto y ella se enteró que salían juntos. Porque me llama el colectivo y le digo, che, ¿estás...? No te pongas nervioso. No, le digo, me llama desde el colectivo y le digo, ¿estás con Flor? No, ya nos cambiamos de lugar, como que estaban separadas. Colectivo es el micro, le digo, para que nos miran de Argentina. Pero cuando llegó hoy, me dice, no, bien con Flor, ¿eh? Y le pregunté la pregunta clave, ¿se rieron juntas? Y me dijo que sí. Perfecto, se van próximamente de vacaciones los cuatro. Se atinan una casita en Santa Teresita, los cuatro. Ahí la colectividad italiana, está en un lugar en Mar del Tuyú, que se pone en el verano. Gracias a DJ Crazy por el fin de semana que viene a salta. ¿Vos vas también? Por llevar a Mica y... Te está dando trabajo, gorda. Cualquiera. Da la impresión que agradece que te sacó encima. Yo quería salir a todo el país, compito, viajar y al final, evidentemente, querés quedarte solo acá. Quédate solo, perfecto. Yo te acompaño a donde quiera. Listo, perfecto, señores. Antes que se peleen, porque creo que dentro de poco tienen un desayuno juntos. Ellas no la vieron todavía, el desayuno es la única que le falta.